Quiero levantar mi copa, voy a celebrar por esa mujer Es la que me tiene loco, no sé ya lo que hago, yo la quiero ver Si tan solo un beso me diera, me convertiría en su perro guardián Y así la cuidaría de todo, y no dejaría que le hicieran mal No sé en qué momento pasó, pero sin su amor ya no puedo estar Es el amor de mi vida, y yo sin su beso ya no podré estar Ay, 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 compadre, nuevamente quiero brindar por ella Yo con tan solo mirar el asiento, que me muero de puro placer Quisiera expresarle todo, decirle que el amo jamás no joder Mi corazón está loco porque se acelera al nombrarte a ti Mi boca toda perversa por todas las cosas que quiere decir Ay, Diosito, por favor, ¿cómo es que la quiero con tanta pasión? ¿Será que en verdad la quiero, o solo la quiero pa' hacerle el amor? Mi boca toda perversa por todas las cosas que quiere decir